Tenemos a Hulk Y a Sailor Moon Let's go Ah, que no son esos A ver qué estilos tiene Wow Y esta, qué estilo tiene, a ver Estilo Colegiala y estilo Colegiala-gimnasta Muy bien Vamos con esta que me gusta más Ok, amigos Paracaídas Tenemos algo nuevo Sí Pues es este Pico Tenemos pico nuevo Sí Vale, tenemos estos dos Tenemos un pico Macedonia Y tenemos un cuchillo O sea, un puño Recientes Este es el de El de la chica Está muy chula esta mochila La verdad De hecho, ojalá tener este peluche En verdad Mira, qué guay La mochila está jugando Hablando de ganchos Eh, se mueve la... Sería increíble que pudiese Hacer que... Que baje El gancho ¿Se podrá hacer eso? Vamos Vamos Bueno Soy un auténtico Shady Como asobe alguien Lo destruyo Bueno Está bien Bueno Después de jugar unos 5 minutos Con el skin En este baile, por cierto ¿Vale? Si no lo habéis visto antes Me gustaría Que digáis todos En el chat Con los comentarios Si lo veis esto en YouTube ¿Qué puntuación le dais a este skin? Del 1 al 10 ¿Vale? ¿Quiere ver un número? ¿Me estás viendo ahora? Sí, sí Estoy viendo Estoy hablando a ti Quiero que pongas en el chat ¿Qué haces? Has dicho que pongas en el chat Un número ¡Vabo! Oh Ahí arriba el tío Ah, perdón Yo no fui Creo que mejor voy a quedarme aquí Me estoy miando Así que lo que voy a hacer Es primero Quedarme aquí No, aquí no Tengo Necesito otro sitio Me voy al arbusto ¿Vale? Y ahora sí Me voy a miar ¡Ya vengo! ¡Va! ¡Comé! ¡Veis suscríbete! ¡Veis suscríbete! ¡Oh! ¡Ah, ya vengo! ¡No! ¡Uy, se ha ido! ¿Qué es eso? ¡Qué susto! ¡Ni me he secado las manos! He oído a ese tío volando E digo ¡Mierda! Ven a matarme ¡Hijo de puta! ¡Ah, te he dado Y no sabes de dónde! Oh Oh No No ¡Eh! ¡Eh! ¡Sustia rata! ¿Está arriba? ¡Sustia rata! ¡Toma tonto! Si soy una sucia rata campera ¿Qué pasa? Me juro con esto Vale, vale, vale Tenemos mezquí Tenemos de todo Tenemos de todo Estamos muy chill De hecho no sé por qué no tiré la... La buggy Se me olvida siempre que tengo buggy ¿Está arriba? No lo veo ¿Por qué no lo veo? Y ha muerto ahí el otro Bueno, da igual Estoy fuera por poquito Pero estoy fuera Así que vamos a movernos Y ya estaría Por lo fácil y gratis Que es darle a follow Amigos, evidentemente Si no lo habéis dado al botón De seguir Es gratis Así que Adelante Así os avisa cuando empiezo Os leen el lateral de Twitch Cuando estoy en directo Que estoy jugando Y todo eso Así que sí Denle Denle al botón de seguir Que es gratis, amigos Venga, venga, venga Go, 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 go A ver, aquí estoy prácticamente dentro Igual lo suyo sería llegar A esa casa Y tener la altura La putada es que Bueno, mejor me quedo aquí La verdad La putada es que Se cierre hacia allá Hacia esas montañas Que hay gente Y llegar ahí Las últimas zonas En el modo sin construcción Son muy peligrosas De verdad Muy peligrosas Hay veces que Puedes cubrirte ¿No? Pues si hay que ir para allá Pues tienes algún árbol Imagina que tengo que ir para allá arriba O sea Ni de coña llego Sin que me maten Pues el tío que está ahí arriba Es horriblemente malo Es que ni de coña Vale, por suerte No se cierra Hacia la montaña Vamos a pillar la casa Aunque Está Mal posicionada Tenemos un tío ahí curándose Una Solo le di una Vale, pues Subimos a este A este edificio Me sorprende que no haya nadie Porque aquí ha muerto uno Efectivamente Hay un tío aquí arriba Y eso, caca, encima Buena reventada Buena reventada Ahora el problema es Ese tío de ahí Y que no puedo dispararle Sin Somarme demasiado Si subo aquí No tengo nada para cubrirme El tubo este No va Bueno, esto sí ¿A qué le estoy? ¿A qué me la estoy jugando? Si puedo esperar A que él tenga que moverse Bueno, espérate No tiene que moverse De hecho, yo tengo que moverme ¡Ah! Ese tío ha ganado la partida ya Y a esto me refería A lo de los lates De fornite actual O sea, ese tío Si no hagan esta partida Es Especialmente malo Pero muy malo Vale, aquí estoy dentro ¿De acuerdo? Aquí estamos dentro ¿Por qué sabes que estoy aquí? Me está tirando granadas ¿Qué sujeto más amable? No sé qué coño estás haciendo Vale, tiene que moverse Pero yo también Vamos a esperar un poquito Que el tío se ponga En una situación un poquito Más vulnerable Ahí le metemos De hecho, ahora Podría meterle Pero hasta que no venga A la zona, nada No me la voy a jugar De hecho, puedo esperar A que se acerque del todo Y meto una buggy En toda su boca Empieza a correr, amigo Empieza a correr Bueno, no empieces a correr Da igual No me importa Eso es Ve a por él Ve a por él Todo tuyo Es tuyo, amigo Es tuyo No tengas miedo Te lo haces Te lo destruyes Lo matas Otro para ti ¡Ay, que me he puesto yo a bailar! ¡No! No sé quién era el tío del coche Ese John Wick Que sepas que te quiero mucho Te quiero mucho Un beso en el Sin Esquinas Has hecho que consiga ganar esta partida Todo gracias a ti Si no hubiese sido por ti Esto no habría sido posible Así que muchas gracias Un besazo ¡Y victoria! Con la nueva skin ¡Sí! ¡Vamos! Vaya bomba le he metido al John Wick Por cierto, ¿eh? A ese amable sujeto ¡Vaya bomba le he metido al John Wick ¡Vaya bomba le he metido al John Wick